cómo andan gente volvimos un nuevo vídeo bueno tu problema con la moto en realidad tengo dos problemas ahora y tres que tengo que ir al mecánico que la armó para consultarle sobre un ruido que está teniendo el motor ahí pero bueno nada de otro mundo habría que verlo nada más nada la moto está andando bien ahora está en cambio así que no va a prender obviamente bueno tenemos la luz adelante tenemos luz atrás hay que acomodar un poquito el guardabarro pero no me voy a poner a renegar con eso bueno qué es lo que me pasó en la moto estaba andando y sentía raro el motor inestable y bueno ya saben que tengo este enganche acá tenemos este esta que hace que el motor no pueda cabecear y lo sentía raro así que bueno me vine obviamente tengo que arreglar esto que falta la trabita me vine acá abajo y bueno tenemos el tornillo que le habíamos hecho la base de acá abajo está suelto el tornillo que agarra el motor de la parte de atrás por eso es que cabecea tanto el motor pero de una manera rara así que nada voy a tener que solucionar eso creo que voy a soldar la tuerca al agarre porque o poner una contratuerca una vez a dos voy a hacer y bueno el otro problema que estamos teniendo es que nos está perdiendo ese retén por eso es que la moto yo ahora la pongo así de costado ahí no pierde nada nada es ese retén el que nos está perdiendo así que nada ahora ando un poco apretado no tengo literalmente un mango quiero devolver las deudas que tengo para empezar a intervizarme como sé que se me va a pasar el verano quizá arranque un poco más con el tema de la de ir a correr y todo eso pero bueno tengo que arreglarle un par de cositas como antes de ir a correr a la moto y bueno con respecto a eso hay que ponernos a ajustar esa tuerca para cambiar el retén y nada quiero dejar que me digan en los comentarios que hago si la dejo así y la empiezo a armar tipo estilo picada vamos a correr probamos la mejoramos todo o me meto más en el tema del enduro igualmente puedo hacer las dos puedo hacer las dos también pónganme si hago las dos que me recomiendan que preferirían ver no sé qué hacer bueno por ahora la moto está un poco más para correr diría yo que para meterme la arena aunque estaría buenísimo así que nada déjenmelo en los comentarios ponganle me gusta sufríganse compartan el contenido si pueden no quería mostrar eso también tengo que hacer un vídeo no pierden los retenes de los barrales también hay que hacer un vídeo sobre eso y bueno acá está la moto la verdad que está andando muy bien se la está aceptando muy bien ahora les fue atornado en lo que vendría haciendo de instagram y todo eso la verdad que increíble los números que logra la moto así que nada super contento con eso bueno ahora está subiendo por eso no salgo a dar vuelta ni nada tengo el bolsito acá parado también que no sé qué hacer con este este me está volviendo loco este me pide mucha plata así que por ahora no creo en venderlo pero bueno si llega a dar la oportunidad lo vendo a la miércoles porque la verdad me está haciendo renegar pero bueno la idea en realidad era tener este poner un carrito y con un carro o sea la moto enganchada atrás llevar aquello sería un lindo combito la verdad que me gusta así que por ahora lo dejamos ahí en expectativa y vamos a ver qué vamos a hacer con eso otra cosa tengo opinión 13 relación original con corona atrás original no sé qué relación me recomiendan ustedes ponerle porque voy a empezar a hacer las pruebas quiero ir a la ruta a hacer algún vídeo o en alguna ruta cerrada o algo son mostrarles digamos cómo es que están andando ver qué podemos lograr de gps así que por ahora digamos dejamos en eso digo qué otra cosa bueno ahora que está subiendo obviamente no voy a poder sacar este guardabarro pero me gusta cómo quedan cines así queda también refachera igual obviamente pero me gustaría digamos hacerle algunas que otras modificaciones también quiero empezar el cuadro de 0 otra vez o sea hacer unas modificaciones en el cuadro ahora que ya la usé y como que la puedo parar un poco tiempo más me encantaría rearmar el cuadro la otra que pensaba era vender el auto vender el bolsito y con lo que vendo el bolsito me gustaría agarrar este y invertir la otra moto para moverme y tener esta guardada porque la verdad que esta no está para andar en la calle todos los días pero bueno no sé qué hacer no sé qué hacer me huele loco el bolsito ahora están dando el bolsito así que no sé si lo publico y pido algo más o menos razonable y lo vendo si a alguien le interesa el bolsito está ahí la verdad que está un precio tiene todos los papeles está un precio bastante accesible así que no continuando con la moto está para los que recién entran en el vídeo o recién conocen la moto está 249 o 250 digamos con carburador original instalación original la bobina de la escuda ya es la misma instalación eléctrica original no se tocó nada digamos se armó y ya está y ahí anda digamos tiene todo nuevo obviamente lo único que tiene todo nuevo así que no sé que me recomiendan un carburador cortina plana un 34 yo creería un cortina plana también me dijeron que me recomiendan cambiar el manubrio me tengo que comprar un buen casco también por ahora cubierta la verdad que se la va a comer toda la cubierta ya no le quedan casi dibujo otra vez a renal con la cubierta bueno el escape tengo un nersamo en el común en el común en el común lo iba a vender pero me lo voy a quedar porque también quiero tirar un par de picadas la verdad que esta moto está muy fachera como para ir a me encanta para ir a correr a san pedro me toca animar nada más nunca fui digamos no sé cómo es la onda y todo eso pero bueno estaría para para ir a probar por lo menos lo que vendría siendo la 11 segundos no sé cuándo se volverá a correr eso tendría que preguntar tendríamos que ir andando lo único pero se va se va andando y listo así que nada ponganme en los comentarios que les parece si les interesaría un par de videos andando yendo a correr haciéndole un service y mostrando todo lo que vendría siendo ese tema la verdad que me hubiera reservado ir a la arena ir a lo que es villagés y todo eso pero bueno se va a tener que postergar un poco porque la verdad que no no nos da el bolsillo pero bueno me encantaría poder vender el bolsito y irme la verdad que para mí es una experiencia única nunca anduve en la arena así o sea si anduve en esta moto pero nunca cuando era escuba no la probé ahora como es que están dando digamos pero bueno le quería comentar eso también que voy a empezar a hacer blogs diarios de alguna que otra cosa que le haga que lo limpie ahora mañana van a tener blog haciendo esas cositas que tengo que arreglar poniéndome el día con la moto lavándola limpiando un poco el taller mostrando lo que esté haciendo y bueno tratar de volver a meterle a pleno esto por lo menos un video de dos minutos de cinco de ocho no importa de cuánto tiempo sea pero bueno es complicado por ahí conseguir un video de ocho minutos uno se frustra por ahí los números no dan y bueno uno se vuelve loco obviamente y lo abandona que eso es lo que no quiero que ocurra con este canal la verdad que me estaba yendo bien me gustaba me hacen un par de preguntas la vez está respondiendo también por video a veces capaz que le haga un video de tres minutos explicándole algunas que otras preguntas que me hacen no creo que haga video largo pero un videito todos los días van a tener eso los prometo de ahora voy a hacer eso para meter la full a youtube y ver cómo crece de acá hasta primero de febrero voy a hacer eso y si veo que remonta y que gusta voy a seguir con lo mismo si no probaré otro sistema hasta que encontremos digamos qué es lo que podemos hacer así que nada si me quieren hacer un favor ponen en los comentarios qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta qué puedo mejorar qué no puedo mejorar bueno acá ven pinté un poco el plano donde yo hago los videos tengo que poner un poco más del uso que tengo hoy está feo el día obviamente no lo van a mejorar con nada pero bueno quería decirles eso espero que les guste y que no se vuelan locos yo la verdad que me había frustrado un montón por el tema de que cayeron las vitas pero bueno hay gente que ni siquiera puede tener lo que tengo yo quizás hoy y también me tengo que acordar cuando no me miraban ahí y que hoy me miraba alguien hay que acordarse de donde uno vino digamos y no volverse loco para subir más para arriba porque eso es lo que uno termina arruinándole todo bien así que nada era para decirles eso y nada espero que me esperen mañana otra vez